Estabas ahí Por donde tantas veces He pasado Cuando te vi Sentí que Dios Me dio la mano Eres tan simplemente bella Eres mi luna Mi doncella Estabas allí Cuando la vida Se me estafa Derrumbando Y tu mirada Cariciando Me los labios Fue derribando Las fronteras De mi corazón No te alejes No te vayas Deja que el destino Tu zafras el alma Y nos grita el miedo Con paz en el Dios Bajo un agua cero Pero no te fallas Porque yo Porque yo me muero Eres mi luna en alta mar Y me acera mi verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y sigues allí En el espacio Los zafras el alma Y nos grita el miedo Como un par de niños Como un par de niños Te quiero 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 Te quiero